Hola Ayahaira, ¿cómo estás? Aquí Juan Carlos Carreras, soy Surreal Estate Hispano, aquí en Las Vegas. Y tengo a Ayahaira, es prestamista de un banco, Exx Mortgage, ¿verdad? Exx Mortgage, correcto. Y vamos a hablar sobre ITIN, programa de ITIN con 0% de enganche. Vamos a traducir esto, vamos a explicarle porque yo sé que hay mucha gente con muchas preguntas. Es que tengo muchas preguntas y muchas aclaraciones para esas personas que quieren saber sobre ese préstamo que se está haciendo ahora con 0% de enganche para ITIN. Y vamos a explicar, como mucha gente dice, es imposible, 0% de enganche para un ITIN es imposible. Solamente creo que los veteranos son los que tienen eso. Esa opción, correcto. Pero no es que es 0%, sino es que la estrategia acá es que es a 40 años, no es a 30 años. Pero la buena noticia es que, vamos a aclarar todos esos detalles, la mayoría de las personas que viven en la casa a veces duran 10 años viviendo. Porque, por ejemplo, yo tengo clientes que han comprado hace 3 años atrás y ya le están sacando más de 100 mil dólares por la subida que tienen los precios de las casas. Eventualmente, yo estoy viendo Las Vegas, si tú vas al historial, no solamente Las Vegas, sino si tú vas al historial desde 1900, los precios de las casas en los Estados Unidos han ido en escalada por la misma cosa de la inflación del dinero. Es decir, que no importa que usted lo ponga 40 años, la mayoría de las personas no viven 40 años en una misma casa. Si usted ya vivió 3 años en la casa, y después vamos a hablar sobre que sí tiene una restricción de vivir 3 años en una casa. Pero, bueno, si usted vivió 3 años en la casa, usted puede vender 10 años en la casa, vender, sacar dinero, quién sabe, lo que usted necesita hacer. Porque también vamos a hablar sobre eso en caso de que alguna persona se quiera regresar a su país o lo deporten, puede ser, puede vender la casa. Eso no pierde la casa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos esos detalles. Si usted es ITIN o tiene una familia o amigo de ITIN, porque la primera vez que estoy oyendo, ahora sí podemos mezclar ITIN con Social Security. Sí. So, hasta ahora nunca habíamos visto eso, se puede mezclar, si tenemos una familia, tuve mi hija o alguien en la familia que tiene ITIN, este es el momento. Antes no, o eres ITIN o eres Social, ahora puedes usar el ingreso de los dos. Entonces, quiero que me hables un momentico de los requisitos, ¿me puede decir los requisitos, cuáles son los requisitos que están pidiendo este banco para personas que tengan ITIN o una mezcla de ITIN con Social que puedan clasificar para comprar una casa? Sí, claro que sí. Como dice Juan Carlos, lo más importante y lo que todos estamos fascinados es el hecho de que les podemos ofrecer un producto con cero de enganche a las personas con ITIN. Así que es algo que no se había escuchado, estamos súper emocionados y estamos ofreciéndolo. Lo más importante, tenemos algunos requisitos como todo. Obviamente, si un banco te va a financiar 100% del precio de la casa, tiene que haber requisitos. Los requisitos son muy básicos. Obviamente, tenemos que poder documentar ingreso actual por tres meses. Entonces, otro de los requisitos más importantes, tenemos que tener comprobante de renta. Y regreso a lo mismo, ¿por qué es tan importante? Obviamente, si un banco te está financiando al 100%, obviamente mínimo quieren ver un historial de que puedes pagar lo que viene siendo tu gasto de casa a tiempo por un año, que para mí, honestamente, no es un requisito difícil porque todos pagamos gasto de casa, renta o como tú le quieras llamar. Es muy importante que podamos documentar que has pagado tu renta a tiempo por el último año. Esa documentación requiere que venga de tu banco, así que tienen que estar pagando de su banco al dueño de la casa, al property management o como estén pagando la renta. Son los requisitos más importantes. En realidad, el crédito estamos aceptando hasta 580 de puntuación, que también está buenísimo y lo habíamos comentado con Juan Carlos. Sería lo más importante. El enganche no se requiere, así que no tenemos esa parte. Lo que son los gastos de cierre o la única cifra, que es la responsabilidad del comprador, vendría siendo ya sea fondos que ustedes tienen o puede ser un regalo de un familiar. Así que también en eso hay bastante flexibilidad. Yo diría que si podemos cubrir esos tres puntos, se puede ayudar. Otra cosita importante también, mucha gente tiene su número de ITIN, el número tiene que estar válido. ¿Cómo se valida? Obviamente tenemos que poder ver esa cartita que les manda el IRS cada que renuevan su número de ITIN. Así que eso sí es súper importante, la carta y el número tiene que estar válido cuando presentemos la aplicación. Ahora, Jaira, me imagino, esos son los requisitos, es decir, en otras palabras, creo que los requisitos más importantes son que tiene que tener taxes, tiene que haber hecho taxes de un año. Correcto. Solamente un año, solamente un año de taxes, tiene que haber ganado más de 4 mil dólares mensuales o como promedio en los últimos tres meses. Sí, exactamente. El ingreso se está calculando base a ingreso actual. Los taxis es solo para comprobar que han hecho taxes, pero el ingreso se calcula base a los últimos tres meses. Y sería el mínimo los 4 mil que dice Juan Carlos. Es decir, que tienes que tener 4 mil dólares en los últimos tres meses para poder justificar que tienes, porque ellos van a estar viendo como mínimo, te van a estar aceptando si ganas 4 mil. ¿Usted solo o el conjunto de personas que estén aplicando? Correcto. Y puede ser una persona que tenga socia ganando 10 pesos la hora, más otras. ¿Cuántas personas, eso no se preguntó, cuántas personas pueden estar aplicando en el préstamo? Sí, si podemos documentar que van a vivir en la casa, hasta ahorita no hay límite. Normalmente con un ingreso un poquito más bajo, normalmente vemos de dos a tres personas. Así que hasta ahorita, mientras se pueda documentar que van a vivir en la casa, no tenemos un límite. O sea, que puede ser tres personas, quizás, lo que sea que sea, que haga 4 mil dólares al mes, eso es lo que se va a considerar como ingreso. Y lo mismo puede ser ITIN, con social, vaca, no importa el estatus social que tenga, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo más difícil, tú decías que no lo ves difícil, pero yo sí lo veo muy difícil porque la mayoría de las personas, inclusive más que nada los ITIN a veces pagan cash, pagan cash la renta, ¿ok? Ahí sí va a haber un problema y es donde, bueno, ya es una idea, a lo mejor sigue este programa, yo no sé cuánto va a durar este programa, pero si sigue este programa, ya lo que quieres hacer ahora mismo, si no lo tienes, bueno, primero llamarnos para ver qué otra cosa se pudiera hacer para darle alguna que otra solución, quizás podemos ver otras soluciones que se puedan ver, pero si no, entonces lo primero que tienes que hacer es empezar a pagar, usted quiere empezar de su cuenta de banco. Si usted es ITIN y no tiene su cuenta de banco, usted algún día quiere ser ciudadano, residente de este país, pues esas son las cosas que tiene que ir haciendo, tiene que ir haciendo taxes, tiene que ir haciendo pagos donde se pueda ver que usted ha sido una persona que ha ido con la regla de este país, responsable de eso. Muchas personas a veces dicen, no, es que yo no tengo crédito, no tengo... Sí, tiene que hacerlo, sí, tiene que hacerlo porque es como eventualmente el gobierno de los Estados Unidos quiere verlo acá en este país, ¿verdad? Entonces hay muchas aclaraciones, muchas dudas, pero bueno, déjame enricar, o sea, tiene que estar ganando 4 mil, tiene que haber hecho taxes de un año, tiene que... Tiene que... los taxes de un año, la renta de un año... Ingreso actual de tres meses. Y el ingreso actual de tres meses, o sea, tiene que probar cómo usted ha recibido su ingreso. Lo mismo puede ser de su... es decir, tiene que probarlo mediante su cuenta de banco. Correcto. O sea, tiene que dar tres meses de cuenta de banco que ha entrado ese dinero ahí. Exactamente. O sea, tenemos que poder documentar que en los últimos tres meses ha ganado lo que estamos utilizando para calificarlo y al final prácticamente es lo que está determinando que pueden pagar el pago de la propiedad. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Vamos a hablar de todo acá porque aquí tenemos muchísimas preguntas para dejarla y ahora mismo terminamos un meeting donde había muchísimas preguntas. Yo, de hecho, tengo 29, creo, 29 aclaraciones que tuvimos acá. La primera y quiero... y bueno, que Jaira me confirme o debata sobre esto, que sí va a haber una penalidad. La primera pregunta que se hizo fue, oye, esto es como los programas que las personas que tienen social tienen alguna penalidad. Oye, sí, tienes que estar tres años viviendo en la casa, ¿verdad? Técnicamente, si mantienes la casa tres años y a futuro refinanceas o vendes o lo que gustes hacer, no hay ninguna penalidad. Si es menos de los tres años, sí tenemos una penalidad del 2%. 2% de lo que te prestaron. Correcto. Porque al final, esto es como los programas de ayudas que tienen las personas que son ciudadanos residentes. So, que a veces te dicen, bueno, me prestan el dinero y yo lo tengo que pagar de alguna forma. ¿Cómo lo van a pagar? En vez de un préstamo a 30 años, pues lo van a hacer a 40 años y de alguna forma lo van a estar pagando. Pero de estar pagándole tú el dinero a una persona en renta, ¿ok? Ahora tú estás haciendo ese acumulado para usted, ¿no? Y si subió de precio a la casa y usted la quiere sacar de ese dinero, como tengo muchos clientes que están tomando ventaja y tienen más de 100 mil dólares en equity, están vendiendo y están sacando ese dinero para lo que quieran, para pagar las deudas, para lo que... Pero es como su alcancía. Pero bueno, vamos allá. So, entonces, después de los tres años sí puede vender o refinanciar. Correcto. Y usted está buscando una casa para tratar de no pagar renta, ¿no? Usted, hacer su alcancía. Si usted está pensando, mucha gente dice, no, pero es que ya tiene penalidades. Sí, pues tiene penalidades. Pero, ¿usted qué quiere? ¿Seguir pagando renta? ¿O usted quiere, quizás en un futuro ya tener equity? Y como yo veo las cosas aquí en Las Vegas, las casas tienen que subir de precio porque tienen que subir. Muchos inversionistas están viniendo acá, a Las Vegas. No hay casa y agua, no se están aceptando como hacer masividades de nuevas construcciones. Lo que hay es poco inventario, como hay poco inventario, tiene que subir. Lo que es en Perú, las personas que ahora mismo yo tengo clientes, muy pocos que van a Perú a comprar. Yo veo Perú como cuando tú estás en California y dices, Te sales a los pueblitos ya de afuera, ¿sí? Así es como yo voy a Las Vegas y vas expandiéndose, pero las casas que están aquí cerquita del street, yo veo que eso van a tener mucho valor y ya están creciendo. Ahora, closing cost puede ser un regalo, ya lo había dicho. Es decir, que si usted tiene, el regalo no tiene que ser de una persona que vaya a vivir en la casa, ¿no? No. Puede ser de mi mamá, mi papá está en California y alguien me puede regalar el dinero, pues se puede hacer. Eso lo necesita porque no necesita, está un payment, vamos a aclarar esto. No necesita un payment, pero sí los costos de cierre están un poco elevados, así que no hay como que te están regalando una casa. So, y menos 19, so, tiene que saber que aquí hay un cash y el banco tiene que hacer dinero, no hay nada regalado en la vida. So, y creo que es de un 3 a un 4 por ciento. Por ciento, sí. Sí, ahorita lo estamos aproximando entre 3 y 4 por ciento, más que nada por lo mismo, como dice Juan Carlos, o sea, el enganche se está cubriendo, pero sí hay costos, obviamente. ¿El programa tiene un costo? Sí, claro, el programa tiene un costo y es una transacción de compraventas, o sí se le tiene que pagar a todos los involucrados, títulos, notarios, absolutamente todas las mismas personas están involucradas en esta transacción. Más el costo del programa. Correcto. Y esto, ya teníamos, tuviste un caso, que ya se cerró un caso y fueron como 15 mil dólares que tuvo que venir del bolsillo.